Tijuana, Baja California, una representante de casilla del partido Encuentro Social, PES, reportó haber sido agredida y robada por un conductor de taxi libre esta mañana en el Mariano Matamoros. Foto, Z Tijuana. De acuerdo a Z Tijuana, personal del PES informó que la mujer fue despojada de la lista nominal y de su insignia de partido político tras golpearla en el pecho. El hecho ocurrió alrededor de las 9 y 15 horas en la casilla básica 1220, ubicada en un domicilio particular sobre avenida Ruta Matamoros. Pese a que la mujer denunció la agresión a agentes municipales, estos no pudieron asegurar a quien se identificó como Juan Alberto López debido a que representantes de otros partidos políticos les impidieron acceder a la zona. El presunto agresor habría justificado su actuar diciendo que la mujer portaba propaganda del PES al utilizar la insignia, además de que tenía copias de credenciales, refiriéndose a la lista nominal. Esta nota incluye información de Z Tijuana en esta nota, Tijuana Casilla Electoral PES Morena Mariano Matamoros Agresión.